Se celebró la feria de San Andrés Jalpan, con todo el equipo de audio, al aire libre todo el equipo con pantallas de video 2 de diciembre se celebró la feria de San Andrés Jalpan, aquí a las rechazas a visitar y nos vemos y pasado ya algún tiempo, pagaste mi dueño en eso con calumnias y traición, vuelve al cabez, no me importa Mira más, qué bonita música, señores, qué bonita música para ustedes Y ahora más, con el señor Enrique, que goza de la buena música 100% mexicana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!